El poder maquiavélico es una forma de poder usada por individuos que emplean artimañas e hipocresía para conseguir control sobre otros. Surgió a mediados del siglo XV del escritor y diplomático del renacimiento italiano Niccolo Machiavelli, que era famoso por muchos de sus escritos como Il Príncipe, El Príncipe. El poder maquiavélico es una forma de poder usada por individuos que emplean artimañas e hipocresía para conseguir control sobre otros. Surgió a mediados del siglo XV del escritor y diplomático del renacimiento italiano Niccolo Machiavelli, que era famoso por muchos de sus escritos como Il Príncipe, El Príncipe. El Príncipe